Hola amigos, bienvenidos al episodio 28 Vamos a continuar con la misión que estamos haciendo Porque el animal nos ha dejado Temblandimán Ese debe ser el cuente Muy bien, vamos a tirar los restos de los notadores 6 conchas de almeja de espino 6 conchas de tu madre también Venga, opa Y ya salen paz Hijos de Grégora Que es la diosa, ¿no? De este mundo A ver, a ver, a ver Que no se ve la cámara de mi hijo Que las aguas te purifiquen de tu cargue Y que las guíen al mar Ahí está Ahí está el niño liando la barra Eso espero Y los imperiales Son libres de verdad, pero están muertos, eh Hijos de puta Sí, la verdad es que sí Debemos volver Cole está preocupado por Marta De acuerdo Regresemos Ah bueno, para que tenemos acceso rápido Hombre, sí Ay, hijo mío, párate de menearte Que te queda una hora para levantarte, por Dios Hola, Marta ¿Estás bien, güey? Así que no sobrevivió nadie No sobrevivió nadie Lo siento Antes de morir Uno me pidió que te dijera que no fue tu culpa Pero sí lo fue Todos murieron para protegerme Cole dijo que esparciste sus restos Muchas gracias Pero debí hacerlo yo Todo ha sido mi culpa No te culpes No sabías que pasaría Pero sí sabía Ignoré los rumores que oí Como la tonta que soy Te lo tienes a fustigues, Marta De demonios vestidos como sombras Que atacaban aldeas durante la noche Para asesinar a portadores dormidos Que hay que ser cerdo y cobarde, eh Pensé que solo eran cuentos inventados por el imperio Que eran historias para asustar a la gente Y que no ayudaran a portadores fugitivos Y en tiempos normales todos pensarían eso Pero lo que hacen esos escudos negros Es inhumano Es inhumano Así que la pregunta es ¿Por qué lo hacen? Son los hijos de la gran puta Tu madre la hay que reventar Así me gusta Violencia Hay que reunirnos Es muy latino eso Hay que reunirse Después los tenemos Venga Estamos de saldo Ahí Me pone la oreja, tío Ahí, ahí Reputation Reputation Un ámbar Pueden que te cambiasa por guiles Genial Regresa de escondite Hay la misión disponible Cerca, eh ¿Cómo os veis? Eso es para luchar Para hacer una secundaria Aquí hay un comerciante Que me puede recuperar las potis Señor Hola Hola ¿Qué mierda es esto? Basura Ahí tienes Qué amable Hombre, claro Ten cuidado por ahí, eh Sí, sí Tenemos una secundaria cerca A ver qué nos pide No te muevas A ver, Rowan ¿Qué pasa? ¿Eres hábil con esa espada tuya? Sí Claro que sí Apuesto a que eres una maravilla con ella Ahora la pregunta es Si estás dispuesto a usarla Porque un grupo de nobles chocobos Necesita ayuda Hombre, sí A ver si está ambrosía por ahí ¿Oíste bien? ¿Pájaros salvajes? Oh, los grandotes Los grandotes Y no son unos chocobos cualquiera Alma Blanca y su bandada Son los pájaros más valientes que conocerás Alma Blanca Ambrosía ¿Qué combate en el crimen? Sí ¿Es cierto? Sin ir más lejos Ayer mismo me salvaron de una banda de ladrones Gente de la peor calaña Date prisa No te quedes ahí Muy bien Muy bien Qué buen muchacho ¿Dónde están esos? Los vi cruzar aquel camino de ahí Los malditos rufianes Rescata a Alma Blanca y su bandada ¿Me oíste? Es el ave más valiente No te preocupes Seguro que es buena suerte ¡Dang! ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a rescatar a mi chocobo No sabía No me acordaba que la misión de rescatar a mi ambrosía Fuera cable Venga Pantalo tres jugos Vamos a repartir un poco de salami ¿Eh? Que tengo ganas Vaya nombre para un chocobo Porque será blanco Pluma blanca Una pluma blanca Creí que Ambrosia era la única Si huele a Ambrosia Parece que fueron por ahí Tan Ta 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 A mí me he curado Ni nada Voy a matar a unos bandidos No a un jefe de verdad Estos chocobos no se rendirán tan fácilmente No tienes escapatoria pajarraca No pensaste que volverías a vernos verdad Eres mala para los negocios Pero supongo que alguien pagará Para colgar tu cabeza en su pared Uy chaval No cuentes con ello ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque por aquí la consideran una heroína Si la hieres Te haré lo mismo Vete al carajo O mejor aún ¿Y si les hacemos daño a los dos? Puedes intentarlo Pero no digas que no te lo advertí A repartir A la vez A la vez Más y Bueno Hombre ¿Quieres fiesta, Cheetahs? Te vas a enterar ¿Quieres fiesta, Cheetahs? Te vas a enterar Caga con tu puta madre Caga con tus muertos Caga con tus muertos Joder, menos parris De verdad, ¿eh? Aquí, hijo de puta Oh, por culo, yo No, buen Dios Hombre, ya dormí Espera, abre, no me explica Ay, con tu puta madre Las chitas de mierda No, 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 no Aquí, escoria Yo te pillé el truco, cabrón Ahora a dormir, hijo de imputas No me enfadote putas tanto Ya No me enfadote No me enfadote A dormir, su puta Cabrón Dios Puta, tu puta madre Ya están a salvo Alma blanca, supongo Torgal la reconoce ¿La conoces, Torgal? Esa cicatriz Imposible No reencuentro Se me ocurrió venir a ver cómo te iba Veo que te encargaste de ellos Sabía que lo harías Y toda la bandada está sana y salva Por fortuna, sí Y no solo eso Has encontrado a tu chocobo, Clive Rosfield Increíble Nunca habría pensado que nuestra heroína Fue la montura de alguien en el pasado Han pasado muchos años, ¿eh? Creo que se llevaría bien con alguien como tú Pasado Veinte años, ¿eh? Sigue vivo Viendo que ambos tienen tambo en corazón Fue 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 Sí Sí, sí La Clive Rosfield Fue Tranquila, Ambrosía ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa, chica? Quiere volver con su maestro, creo Ojo de puta madre Ya tengo chocobo No nos dejes Te lo dije Y parece que sus amigos están de acuerdo Habla chocobo, el colega ¿Qué es eso? ¿Quieres venir conmigo? Que me parta un rayo Si esto no es lo más conmovedor que he visto Los de los establos dorados se enterarán hoy de esto No te muevas de ahí A ver A ver A poner una silla En silla El chocobo Ahí está Vea que regio porte ¿Acaso no se ve hermosa? Sin duda alguna ¿Cuánto te debo? Unas tiras de cuero es lo mínimo que puedo hacer por Alma Blanca Estaré triste de verla partir, claro Pero ya se ha ganado de sobra el derecho a ser feliz No te preocupes Estaremos bien sin ella ¿Oíste eso, Alma Blanca? Tendrás unas merecidas vacaciones Diviértete viajando con tu maestro Vale, güey Güey Sí, Raguay era yo Debe haber sido mi doble Seguramente no Me habré confundido de tanta emoción Qué despistado soy No me hagas caso Como sea Es hora de que siga mi camino Buena suerte Buena suerte, Ruegua Mira cómo ha cambiado el trato, ¿eh? ¿Te das cuenta? Cuida de tu bandada por ahora Te llamaré cuando te necesite Misión completada Eh, 20 de reputación, ¿eh? Ojito 100.000 de experiencia, tú Arredo de Ambrosia Güey Ambrosia Perfecto Chocobo es bloqueado Bien Mapa Regresamos Hacemos el escondite, pues Aquí hay otra secundaria, ¿no? ¿Dónde está? Hola, Cap Lo he hecho el orquestrón Temardo Gat He venido a hablar contigo Está borracho ya ¿Qué averiguaste? Que no vas a saludar a tu viejo amigo Gat Si querías un beso y un abrazo Ve a buscarte un burdel Y ya siéntate Me encanta Chile Me encanta Chile ¿Pues recuerdan lo rápido que el imperio invadió el dominio cuando destruimos la cabeza del dragón? ¿Y lo molestas? ¿Y lo molestas que estaban las otras naciones por no haber pensado en hacerlo primero? Pues lo van a hacer después Medio siglo de independencia arruinado por los caprichos de un tirano No dudaron al romper el tratado No Está claro que la tentación de poseer tierras fértiles y el cristal madre no la resiste ni su santidad La república por fin decidió tomar cartas en el asunto usando la liberación del dominio como excusa para declararle la guerra a Zanbrek Ahora mismo están asediando el dominio a la espera de que los imperiales se mueran de hambre y se rindan Ahora todos los ojos están puestos en el estrecho de Ouza Mientras las dos naciones se enfrentan Las demás afilan sus dagas Y se preparan para atacar al vencedor Fácil Fácilito mi rey Es el momento Hora de destruir los cristales madre Cojones en la mesa ¿Hace esto así? Y aplata los huevos en la mesa Vamos Klein Cojones en la mesa Cojones in the table A ver, estrategia Cuatro cristales madre en tormenta y ceniza El aliento del dragón en Ironhome El colmillo del dragón en Dalmequia La columna del dragón en Walud Y la cola del dragón en el dominio cristalino Con el grueso del ejército republicano marchando hacia tu inside El colmillo del dragón quedará indefenso Es justo lo que Kupka espera que hagamos Y si hay algo que hemos aprendido en estos cinco años Es que le encantan las trampas Entonces vamos a matarle Hay un lugar sin embargo Al que nadie espera que vayamos O sea, el dominio que está ahí El aliento del dragón Pero hay un montón de mar en medio Y saben que yo me hundo como roca Conozco a alguien en Puerto Isolda que nos podría ayudar ¿De quién es? Mi tío Mi tío Byron Rosfield Lord Byron Rosfield de las siete casas El gran comerciante con propiedades en cientos de ciudades Sí Nos va a financiar la revolución Rosfield Tú también eres un Rosfield Pero claro ¿Te has dado cuenta ahora? Su apellido le permitió entrar en el círculo Pero su misión le hizo ganar una fortuna Así como una enorme flota de barcos Él me está decidido Pero ¿qué estamos esperando? Tú tienes razón ¿Qué he pensado? Te la vamos a guardar, ¿eh, Kubka? Vamos a ir a por ti Pero primero vamos a ir a destruir el cristal de Ironhold Mira el Moguri Ya tiene escorias ahí para mí Está gordito, ¿eh? El Moguri El Moguri Desde que no manda a mi padre hay problemas en Rosaria A ver, Moguri ¿Entonces Marte está bien? Sí Ah, hola Tú eres el Moguri que vive con nosotros Creo que seguiré llamándote Néctaras Secas El tablero de casa es donde los rompe-maldiciones publican información sobre bestias Sobre todo Pero solo porque no es posible aniquilarlas de inmediato No significa que no podamos Ya veo La gente de Balestía ya tiene mucho de qué preocuparse Lo último que necesitan son bestias aterradoras que podrían A lo mejor yo podría A ver, señora Bienvenido al susurro del patrón Les iré ¿El susurro del patrón? Entonces ya no organismo Oh no, eso lo sigo haciendo yo Pensé que como teníamos a la suera blanca y al martillo negro Podría inventarme un nombre también Todavía clasifico todos los objetos que nos llegan Tus benefactores son muy generosos Vamos a cobrar Aquí tienes Te lo ganaste Te lo ganaste Te lo ganaste Para Gautai ¿Quieres ver algo? ¿Ya viste todo? Sí Hay una misión aquí de ampliar objetos Me interesa Yo creo que voy a hacer las secundarias Tranquilamente Voy a terminar el episodio aquí Y voy a hacer las sesiones secundarias Para mejorarme el equipo Así que nada Muchachos Gracias por ver los episodios Como la carita Nos vemos en el próximo Chao